hola de nuevo amigos soy danny nichols de nichols tv joyería y relojería y hoy os presento probablemente el reloj más bonito lanzado por oris en los últimos por lo menos tres años en estos años oris ha crecido muchísimo pero veíamos muchísimos relojes de buceo los famosos aquí y pocas otras ediciones especiales y únicas como es esta que nos presentan hoy que es el nuevo big crown pointer date como podéis ver ahí pero con el calibre 403 de oris que parece que lleva ese oso sonriente en la parte de atrás de este calibre manufacturado lanzado el loris big crown en 1938 y ha estado en producción constante durante más de 80 años pero hoy con el nacimiento de este nuevo big crown con el calibre 403 que vemos ahí latir súper bien acabado da un salto de calidad incorpora un calibre manufacturado este big crown es una actualización muy 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 importante en la historia de oris y ha sido renovado con un tamaño exquisito de los que me gustan a mí que ya lo sabéis de 38 milímetros y una parte especial de la serie del calibre 400 que lo vemos con el pointer date y con el segundero ahí moviéndose a las 6 este 403 se instaló en la edición hosting hosting perdón 2021 de 250 piezas pero esta es la primera vez que aparece en una pieza de la colección y una pieza exquisita muy bien equilibrada con un toque vintage con esa esfera esmaltada pero también donde podemos ver los luminiscentes en lo que son las manillas una esfera pintada también una verdadera obra de arte a la altura de los mismísimos esmaltistas japoneses y un reloj con cristal de zafiro por delante y por detrás con 50 perdón cinco días de reserva de marcha y una precisión de menos tres más cinco segundos al día lo que superaría sin problemas cualquier certificado cost y bueno este reloj además lo garantizan en diez años de una de diez años es el cero uno cuatrocientos tres siete 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 seis cuarenta sesenta y cinco esta maravilla es el big crown 38 pointer de calibre 403 no sé qué os parecerá pero estoy convencido que os va a encantar se va a vender súper bien que vamos a ver ahí también el easy to change un reloj cómodo ergonómico como podéis ver aquí como queda en muñeca para cualquier tipo de muñecas y un reloj exquisito a mí me ha gustado lo que más me ha gustado de oris en los dos últimos años gustaría saber amigos qué opináis de este nuevo lanzamiento y esta nueva oportunidad de un reloj manufacturado por debajo de los tres mil euros queda mucha más calidad que otros relojes de grandes marcas que vemos que suben sus precios sin parar sin aumentar su calidad sin mucho más que decir amigos si queréis ver este reloj o cualquiera de los relojes de oris por favor podéis acudir a cualquiera de las boutiques nicos de madrid que nuestros asores expertos están encantados de ayudaros también podéis entrar en www.nicos.es y registraros para tener toda la información de los relojes oris o por supuesto podéis entrar en nuestro canal dejar vuestros comentarios y si tenéis cualquier duda la resolveremos sin mucho más que decir hasta el próximo vídeo amigos y larga vida a la relojería